¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tira todo! ¡Vamos, tira todo! ¡Ya vea, ya vea! ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Ústese ya contra! ¡Ahí! ¡Tira, tira! ¡Vamos, ¡pete! ¡Vamos, ¡pete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Repítelo abajo! ¡Repítelo abajo! ¡Repítelo abajo! Se lo pasó. ¿Quiere Michael para acá, Michael? ¡Uh, lobo! ¿Y cuál es el punto que hay que llamarte? Porque aquí se lo pasó. ¡Viene el lobo! ¡Y el lobo! ¡Y el lobo! ¡Iván! ¡No me movís! ¡Uh! ¡Quieres Michael! ¡Paca, Michael! ¡Es aquí!